Ella puede llegar a 9.76, ella puede llegar a 9.76 y estar haciendo esto, todo lo que quiera. Todo lo que quiera, pero aparece esto y hay que volverla a comprar. Aparece esto y hay que cerrar ese lado. ¿Podría haberlo un corto también? A ver, amorcito, ¿cuál es el básico para un corto oportunista? En una expansión tan extraordinaria, fíjate, extraordinaria, ¿qué tipo de adjetivo es, María? Tú no puedes, en una expansión de este tipo, de esta monstruosidad, ponerte a pensar en corto porque te van a derretir con ese precio. Búsquemelo, para que ellos entiendan por qué tienen que usar estos superlativos. Está brotón en línea.